1 y 54, Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Claro, por ejemplo, Rato, con lo de la salida a banque, a bolsa, siempre ha dicho nunca le obligamos a nadie a comprar acciones. No, no, lo que hicieron fue engañarnos, diciéndonos a este banquero, garantizando que íbamos a hacernos ricos, que íbamos a ser como ellos, y evidentemente nos estaban tomando el pelo o nos estaban estafando. Pero bueno, la verdad es que ha sido un continuo juego de trileros. Rato hizo muchas más cosas, algunas legales, como liberalizar muchos sectores que hoy son sinónimos de fraude, de tarifas caras, tarifas desproporcionadas, etc. Señor Sánchez, ¿qué le parece? No sé si le ha sorprendido o no la Fiscalía de Madrid abriendo una investigación sobre el colapso en la P6 con la Nevada. Gratamente, ha hecho lo que tenía que hacer. Muchas veces sorprende que no estemos acostumbrados en nuestro país a que la Fiscalía de inmediato, ante un abuso o fraude masivo, tome las medidas que tiene que tomar. Ha cumplido con su obligación, pero desde luego hay que valorar en positivo. Nosotros vamos a pedirle una reunión a la Fiscalía precisamente para poder valorar conjuntamente las posibles medidas porque tenemos muchos representados, muchos usuarios afectados que nos han estado llamando en estos días. Hemos creado una plataforma para fomentar que se reclamen indemnizaciones. Bueno, hay que optimizar, lógicamente, recursos, las vías judiciales y garantizar que la empresa al final acabe pagando y sea multada por fomento, que es otra cosa importante. ¿Hay alguna posibilidad de ganar esa demanda judicial? Hoy hemos hablado también con otra plataforma de afectados. ¿Hay algún precedente? Sí, hay precedentes, hay sentencias. Tanto una que llegó al Tribunal Supremo, en la que, por desgracia, estaba de por medio Ausbank, y eso provocó, parece ser, según informes de la UDEF, que se bajara la indemnización a 150 euros, porque luego Ausbank se llevó 400.000 de la empresa condenada, de europistas. Hay otras sentencias también, por un caso de una nevada en Asturias, en el año 2008, sentencias, digamos, con menor número de afectados. Nosotros estamos barajando todas las fórmulas jurídicas, las fórmulas procesales que se podrían poner en marcha, pero luego es clave lo que ha anunciado ayer la Fiscalía y puede sentar el precedente para todos los colectivos, las organizaciones de consumidores, plataformas, despachos de abogados, para ver, yo creo, lo importante, hacerlo lo mejor posible y con el menor coste para esas miles de familias que tienen mucho que reclamar. Rubén Sánchez, pero ¿cómo se apunta uno? Es decir, tendrás que tener un ticket, no sé si incluso te vale un selfie en ese momento, un vídeo que hayas mandado para demostrar que sí estabas allí, porque alguien se puede presentar diciendo, yo también estaba allí, soy afectado, hay que demostrarlo. Evidentemente hay que demostrarlo. Nos ha llamado mucha gente angustiada en estos días diciendo, oye, que es que no tengo el ticket, no porque no lo conserve, porque eso no pasaría nada, si has pagado con tarjeta tienes el comprobante bancario. Es que en ciertas horas no se pagó, pero si te has grabado, y yo creo que la gran mayoría de afectados que han estado 5, 10, 18 horas, se han grabado en vídeo, eso ya sería un elemento de prueba. También determinadas fotos que podrían poner de manifiesto que se ha estado allí. Y luego aportar, lógicamente, también a la futura reclamación, documentación, porque ¿qué reclamamos? Más allá de posibles daños morales, habrá que reclamar los perjuicios económicos directos que van desde haber tenido que comprar comida, haber dormido en un hotel a posteriori, porque ya estábamos reventados como para volver a casa, habrá que, a lo mejor, pagarle también a la gente billetes de avión que ha perdido, en algún caso había de gente que iba a viajar al extranjero, tenía billetes de más de 1.000 euros por persona, eso son cantidades importantes en una reclamación. Al final se trata de recuperar todo lo perdido, más esos posibles daños morales que también se podrían exigir. Le quiero preguntar qué le parece esa propuesta, o esa idea que tienen en la Dirección General de Tráfico, de decirle a los ciudadanos y a los consumidores, hay que llevar un kit de supervivencia importante, cadenas, pinzas, guantes, agua, barritas energéticas, botiquín, San Bernardo... No, San Bernardo no. Quiero saber lo que opina usted. Permita mí solo un minuto, señor Sánchez, cuidado este fin de semana. Vuelve la nieve y vuelve la nieve de manera importante. Vuelvo con usted, señor Sánchez. Adrián Cordero, cuidado porque este fin de semana nieva y va a haber nevar en la P6. Va a nevar en la P6, va a nevar en la 1, va a nevar en muchas carreteras del norte del país. Fíjense el mapa de mañana, esas zonas blancas que es donde esperamos esa nevada importante. Lloverá también, pero sobre todo es relevante destacar esa cota de nieve en el entorno de los 800 metros en puntos del norte. Y claro, la meseta norte tiene muchas zonas, por encima de 800 metros. Por lo tanto, esa nevada trascenderá a las zonas de montaña o las zonas más habituales. Pendientes concretamente de las siguientes carreteras. Fíjense, los desplazamientos, tanto en dirección norte como en dirección sur, pero todo en la mitad norte, hacia Galicia, hacia Asturias. Por lo tanto, la AP6, la A6, también la A66 que entra en Asturias. Desplazamientos también hasta hacia Cantabria. Y por la tarde, hacia la A1, también en Euskadi, o incluso esos desplazamientos hacia Aragón. Por lo tanto, ven estas carreteras. Mañana, Antonio, se prevé un día complicado en la zona norte. Complicadas las últimas horas en Euskadi, en Munguía, en Muxía, en Guernica, Pelayo Álvarez, Riada, una tromba de agua, inundación. Sí, una tromba literal como la que vivieron, por ejemplo, aquí en este restaurante. Nos contaban que el agua, ahora ya lo vemos, están empezando a limpiarlo. El agua entró prácticamente por todos los rincones y arrasó lo que encontró a su paso. Por ejemplo, en esta cocina, levantó algunos muebles que tienen incluso hornos encima y que pesaban más de 300 o 400 metros. O, por ejemplo, para que veáis la marca, este es el nivel al que llegó el agua aquí, más de un metro. Por supuesto, ha estropeado todos los productos, todo el género, todos los elementos, como estas neveras o como los lavavajillas que tienen aquí en el momento que entró el agua con más fuerza. Aquí había cuatro personas, para que os hagáis una idea de qué fuerza tenía ese agua, dos de ellas, dos chicas, pudieron escapar y subir al piso superior, pero otros dos, un cliente y un camarero, tuvieron que salir por una ventana para evitar que el agua se los llevara por delante. Pelayo, no está previsto que... No sé si llove a esta hora y no sé si está prevista también lluvias de esta intensidad o la cosa está más tranquila. No, la cosa ya está bastante más tranquila. Anoche, a última hora, se activaba el plan de inundaciones, una alerta que finalmente se ha desactivado a primera hora de la mañana. Las previsiones indican que hoy, por lo menos durante la jornada de hoy, ya no va a volver a llover. Gracias, Pelayo. Pues eso, fíjense en las imágenes, una riada tremenda. Por cierto, tenemos aquí el kit de supervivencia. En la DGT están valerando la posibilidad de obligar a los conductores a llevar kit de supervivencia. Ante Nevadas. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ¿a favor o en contra de ese macro kit de supervivencia tipo Rambo? No, macro kit, desde luego, a favor no. Está claro que hay que tomar medidas de precaución, pero, primero, no era el momento para lanzar un mensaje de ese tipo y, por otro lado, el contenido, esos 18 elementos para llenar el maletero y no llevar casi maletas de viaje porque hay que incluir incluso la pala y, como tú decías, casi el perro. No, no corresponde. Borrora en el tuit. Eso ya es un elemento que pone de manifiesto la metedura de patas. Era el momento de pedir disculpas y no se han pedido. Desde la Dirección General de Tráfico deberíamos haber visto ejercicios de humildad ante una serie de incorrecciones o cosas más graves que se cometieron durante la nevada y hemos tenido un director general de tráfico, a Gregorio Serrano, que no solamente no ha pedido disculpas, de verdad, con sinceridad, con honestidad, sino que ha lanzado un mensaje prepotente en redes sociales trasladando la idea de que qué pasa, porque él pase un día como ese con su familia en Sevilla, que desde allí puede trabajar perfectamente, casi está pidiendo que le pongan el despacho de la DGT en su vivienda y así no se pueden trasladar las cosas, sobre todo cuando has cometido errores tan absolutamente graves que te deberían llevar a reflexionar si lo que tienes que hacer es dimitir y dedicarte a otra cosa. Es que Sevilla es una gran seducción. Rubén Sánchez, tú usted lo sabe bien. Un abrazo. ¿Qué me vas a decir que vivo aquí? Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.